Mi nombre es Paula Alvarado, soy periodista, y mi pregunta es ¿qué nos impide crear una economía para el bienestar humano? La pandemia nos forzó a probar cosas que hasta hace poco parecían imposibles, pero lo más importante que hicimos fue frenar. Con voluntad política y consenso social se frenó la producción, la extracción, se frenaron los viajes, se frenaron miles de cosas que hasta hace poco parecían imposibles. Y se crearon medidas especiales para que el freno tuviera un menor impacto en algunos sectores de la sociedad. Si esto fue posible, ¿por qué nos dicen que es imposible repensar la economía hacia un modelo regenerativo e inclusivo? El bienestar humano no tiene que ver con el consumo. Si entendemos eso, podemos dejar de ver a la economía como una carrera para producir y vender más, 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 y empezar a verla como la forma en que generamos y distribuimos lo que necesitamos para vivir todos. Quizá con esa idea en mente podemos probar ideas como la renta básica universal o la reducción de la semana laboral. Creo que después de esta pandemia va a ser cada vez más difícil convencernos de que ciertas medidas son imposibles. Ya vimos que con voluntad política y consenso social todo es posible. Entonces, ¿qué nos está frenando?